¿Qué tal mi gente? Bueno, una psicóloga forense habla de rasgo psicopático en Daniel Sancho. Eso no significa que sea psicópata, lo ha dejado bien claro, pero que tampoco significa que no sea psicópata, sino que ella no ha hecho un examen psicoforense exhaustivo a Daniel Sancho, no tiene un historial sobre él, con lo cual no puede agarrarse a hacer un examen psicoforense desde fuera, desde la distancia. Evidentemente, desde fuera ella sí puede, más o menos, con los datos que tiene, aventurarse, pero no es válido hasta que no se le hiciera un examen psicológico. Dicho esto, que tiene rasgo psicopático y podría ser un psicópata o no, tendría que hacerse ese examen como os estoy diciendo. Otro tema que también estáis preguntando mucho y vamos a hablar en este vídeo es si Daniel Sancho, ahora que se está hablando de una tercera persona, de si estaba ayudado, de si fue acompañado, de que si también ayudó en algo, pudo descuartizar a Edwin Arrieta o una persona con los conocimientos que él tiene sobre cortar carne como carnicero, como chef, podría haber descuartizado él solo a Edwin Arrieta. Big Joe dijo que sí, pero bueno, vamos a escuchar, no os puedo poner las imágenes, pero lo importante es que escuchemos primero en la Sexta Explica presenta a la psicoforense la presentadora. Así que bueno, vamos a escuchar sobre el asunto de la psicopatía, ¿vale? Vamos a ver, entendiendo en primer lugar que no se ha podido hacer una entrevista diagnóstica, unos cuestionarios apropiados y tampoco tenemos muchos más datos en la historia. Vale, digamos que aquí ella se está justificando en el sentido de, bueno, dejando claro que yo no le he hecho un examen psiquiátrico ni psicológico, quiero dejar claro que lo que yo voy a decir puede ser o no puede ser, pero que por ahí van los tiros, sino que claro, si yo no hago un examen, yo no puedo 100% aventurarme a... Es un psicópata, o sea, que ella no lo puede confirmar ni tampoco desmentir, ¿no? Bueno, seguimos, seguimos. Sí que es verdad que llama la atención sobre todo por el tipo de crimen y cómo se ha desarrollado todo. Entonces, es verdad que coincido con que quizá no puede aparentar ese perfil de un psicópata, pero sí puede tener lo que llamamos esos rasgos, que pueden ser psicopáticos, que los pueden también compartir otros tipos de personalidades, como por ejemplo la personalidad. Vale, lo que os decía, que una cosa es que sea psicópata y otra que tenga rasgos psicopáticos. Como ella no le ha hecho el examen, esta médico forense pues dice que tiene rasgos, ¿vale? Lo que ella ve desde fuera que tiene rasgos, pero que como no le ha hecho el examen no lo puede asegurar, pero que perfectamente podría hacerlo o no. Bueno, los rasgos no se los quita nadie, o sea, eso lo ve ella claramente desde fuera, pero que sea un psicópata pues necesitaría un examen. Pero el hecho de que tenga rasgos psicopáticos no significa que lo sea, ¿vale? Es que creo que quede claro, ¿no? Bueno, esto sería sobre este asunto, ¿vale? Ahora otro asunto, y es que se está hablando eso de una tercera persona, vamos a ver exactamente que lo que dice José Carlos Fuertes, que sería, bueno, un criminalista profesional que habla sobre, un experto que habla sobre este caso, ¿no? Si podría o no podría haberlo hecho una persona en tres horas o incluso menos. Una persona en tres horas, por supuesto, incluso en menos tiempo. Y además no olvidemos que esta persona es un profesional de la cocina, con lo cual su habilidad con los cuchillos y para cortar determinados elementos, pues, está más que probada. Punto. Vale, dice que sí, que perfectamente una persona experimentada con los cuchillos, eso sí, en tres horas o menos puede desmembrar a un cadáver. Es verdad que en teoría nunca lo había hecho y quizás, pues bueno, pueda tardar tres horas o incluso menos, ha dicho. El forense Borja Moreno que estuvo aquí ya nos dijo que se podría tardar, él podría tardar en desmembrar un cuerpo unas dos horas, claro, sin prisas, ¿no? Su trabajo tal cual. Daniel Sancho a lo mejor tenía evidentemente esa relativa prisa y quizás pudo tardar tres horas no siendo un experto en hacer eso a diario, ¿no? Con lo cual, pues, sí pudo tardar tres horas o, dice este forense, este criminalista, perdón, incluso menos. Bueno, continuamos. Punto uno. Punto dos. La motivación. Él ha dicho, o se ha dicho que él ha dicho, que hay un conflicto pseudoamoroso, una relación sexual, se está diciendo que hubo una motivación de estar encarcelado porque él reconoce un crimen porque yo estoy siendo perseguido, porque yo estoy siendo coaccionado y casi casi que yo estoy siendo presionado y, por tanto, quiero volar de esa presión, quiero salir de la jaula. Lo que pasa es que yo quiero que no se me escape una cosa que me parece muy importante. Estamos dando por sentado que este sujeto ha matado en su cabal juicio a esta persona. Yo no lo tengo tan claro. O sea, yo creo que... Guau, uno de los criminalistas no tiene tan claro que lo haya matado. Es decir, se contradice un poco porque dice, sí, una persona menos de tres horas puede matar, desmembrar a alguien, pero este hombre no lo tiene claro, ¿vale? Es absolutamente necesario hacer un informe psiquiátrico y psicológico forense muy detallado y eso no se puede hacer en ocho días de entrada. Por tanto, no se lo han podido hacer. En segundo lugar, damos por sentado que no hay... Bueno, es que estas declaraciones son un poco antiguas, pero las he rescatado para que entendamos un poco, porque me estáis preguntando mucho sobre este caso, ¿no? sobre este asunto, el tema de, bueno, si al final se puede tardar X horas, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Pero este hombre, bueno, se ha contradicho un poco de lo que ha dicho al principio ahora. Sí, sí, en menos de tres horas lo puede hacer. Y ya luego dice, no, pero yo no creo que lo haya hecho. Vamos a ver, vamos a ver en qué quedamos, ¿no? Dice que en ocho días no se puede hacer un examen exhaustivo psicológico. Pero, hombre, yo creo que en ocho días, en ocho días, haciendo tres, cuatro sesiones con él, en tres o cuatro días distintos, creo que, hombre, se puede llegar a hacer al menos una valoración bastante cercana a la realidad. Creo yo, ¿eh? No lo sé. No hay drogas. ¿Cuánto tiempo han tardado en recoger la muestra? ¿Se han cubierto las garantías legales? ¿Se ha estipulado una cadera de custodia adecuada de esa muestra? Bueno, está lanzando preguntas al aire. ¿Se ha hecho una cadena de custodia? ¿Se ha hecho bien lo de la... Es que si ya no confiamos en la policía tailandesa en este sentido, eso ya es problema de este señor. O sea, yo me puedo fiar más o menos, pero es lo que hay. Me explico. O sea, es que me da coraje que se esté minufalorando siempre el trabajo de los demás. ¿Por qué? ¿Porque son tailandeses? ¿Por qué? Porque haya cierta parte de la policía que sea corrupta en otro sentido. ¿Y qué necesidad tienen esta policía para manipular pruebas, no? ¿Qué necesidad tienen? O sea, a ellos quizás el revuelo mediático de que sea un español famoso casi le hubiera sido mejor que hubiera sido un tailandés y no se hubiera enterado nadie. Eso hubiera sido una noticia de 20 minutos, como se suele decir, y licho, ¿no? Una muestra que se supone que han tomado y que establece que no hay ningún tipo de sustancia, porque si la muestra se ha tomado pasadas 48 horas, mire usted, se les han podido marchar un montón de sustancias que no van a aparecer en una muestra de... Bueno, se nota que no es forense, ya dijo que en el pelo, en el cabello, por cada día crece aproximadamente un centímetro, nos dijo Borja Moreno, y que en el pelo, aunque te lo tiña, aunque te eches lejía en el pelo, se quedan restos que pueden ser analizados por un forense para saber qué tomo. Además, tenía el pelo tan largo, perdón, tenía el pelo tan largo que se podía saber lo que hizo hace dos meses o tres meses, ¿no? Imaginaros, la longitud que tiene, pues se podía saber lo que tomó hace tres meses, dos meses, un mes o ayer. O sea, con lo cual eso de las 48 horas entiendo que no es forense, en fin. ...de sangre y de orina y que se mohan sido consumidas. Por lo tanto, cuidado, es que estamos ya dando sentada la condena, la cadena permanente y que está este objeto, está ya, en fin. Y no sabemos todavía si es imputable, porque puede aparecer ahora, un perito que diga, miren, señores, las condiciones básicas de la imputabilidad no se cumplen. Esta persona tiene limitada su libertad volitiva. Hay una falta de conocimiento. Y él ha podido declararse... Inimputable. Bueno, es que esto ya lo comentamos en su momento. Ya dijimos que, bueno, este forense, porque en teoría es un psiquiatra forense, aunque no sepa lo del pelo, me resulta extraño, ¿no? Entiendo que es un forense un poco ya mayor y tal, creo que está jubilado. Y quizás, pues, esto sea algo que no se hacía en su época y ahora sí. Pero lo que sí está claro y quedó claro que eso de que es inimputable, porque a lo mejor se podía anular por la confesión, porque no hubiera un traductor o porque no estuviera con el abogado, ya se dijo que en Tailandia no es obligatorio dar un abogado cuando estás en una confesión. Y segundo, que tampoco era obligatorio poner un traductor al idioma. Él aceptó el inglés y lo aceptó, ¿vale? No tiene nada que ver con el tema del juicio, que ahí sí que obligan a que sea de tu lengua materna. Y se le preguntó y él dijo que sí, que no quería un inglés, que quería un español, con lo cual ahí, pues, no tuvieron más remedio que cortar de raíz, ¿no? Bueno, mi gente, pues, básicamente esto sería un poco todo. Pero, ¿tiene rasgos psicopáticos Daniel Sancho? Sí, es psicópata. Tendría que hacer un examen exhaustivo. Pero, ¿que tiene rasgos pronunciados? Según esta psicóloga forense, esta médico forense, parece ser que sí. Así que, bueno, veremos en qué acaba todo esto. Insisto, en Tailandia ya nos lo ha dicho Luis Garrido, que el periodista que vive en Tailandia, que icono noce a la perfección las leyes de allí, que ahí el tema psicológico no lo ven. Tienen al confesor, tienen la cámara, tienen las pruebas, tienen el ADN. No hay más preguntas, señoría. Si está mal, si consumió algo, eso ya para las leyes tailandesas no atenúan ni agravan. Simplemente tienen los hechos y punto, ¿vale? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.